ya ha visto el título de xiaomi sigue pues a mi parecer cometiendo este error y es que siguen lanzando dispositivos como si fueran pan caliente ahorita se va a lanzar el redmi note 11 s en la india si es una versión exclusiva para la india y siendo sinceros no me parece algo ideal el que sigan lanzando este nivel de dispositivos ahora es una versión renombrada del redmi note 10 s así que no es directamente un dispositivo diseñado como nuevo el problema es que ahora es muy probable que también si se vende bien en la india lance una versión rediseñada de ese mismo redmi note 10 s pero para la versión global lo que daría aún más dispositivos aunando a la saturación que tenemos ya de equipos pues vamos es malísimo esto no ahora no estoy diciendo que este año ha habido experiencias terribles con miui y xiaomi de hecho ha sido los años con comparando con el pasado no con menos problemas con menos bugs pero aún así siguen lanzando equipo tras equipo ya ha hablado en varios vídeos sobre por qué creo que este es uno de los problemas más graves que tiene ahorita xiaomi el hecho de que tiene equipo tras equipo tras equipo pues genera varios problemas si no sabes cuáles pues te cuento muy rápido aquí no el hecho de que lancen tantísimos equipos pues uno devalúa tu dispositivo actual así que lo compras ahorita y sólo va a ser relevante durante seis meses antes de que salga la siguiente versión y relevante en el sentido de que si quieres revenderlo por alguna razón pues vas a haber perdido muchísimo valor ahí en segundo lugar al ser tantos dispositivos vas a tener muchísimos problemas porque como empresa porque tienes que actualizarlos a todos vamos no puedes dejarlo sin actualizaciones y eso hace que el software lo tengas que hacer más rápido de más prisa sin menos revisiones de seguridad y terminas teniendo con un software que viene con más bugs y como usuario tienes que esperar más para tus actualizaciones porque pues simplemente no va a actualizar tu dispositivo dado que pues es una generación anterior hay que actualizar los nuevos y después salen otros y otros y otros y se va escalando este problema mientras más dispositivos se lancen así que si esto no me agrada ver del todo de nuevo por ahora es una versión de la india pero estoy casi seguro que como en otras ocasiones si el dispositivo se vende bien lo veremos en la versión global dándonos aún más dispositivos este año de los que en realidad necesitamos lo que en verdad queríamos será sucesores a ciertas líneas de equipos que nos han gustado como consumidores muchísimo no equipos a diestra y siniestra pero dime tú opinas aquí abajo en los comentarios crees que xiaomi lanza demasiados dispositivos día con día o crees que está bien está normal sé que es su estrategia de marketing pero mi punto de vista es que en verdad está un poquito excesivo y genera más problemas de los que creo más problemas de los beneficios que daba y al menos a los usuarios dime tu opinión aquí abajo en los comentarios de paso dale al vídeo si te gustó si te ha ido y si sirvió y suscríbete al canal con el botón rojo que está aquí abajo justo de este lado y activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado así tú te avisar cada que tengamos un vídeo nuevo aquí en el canal esto de tema muy pronto con más vídeos aquí en dertrick tv